Bienvenidos nuevamente a tu programa favorito, Zozobrita Music Radio, como siempre, trayéndote las informaciones más actualizadas las 24 horas al día. Señores, aquí yo vengo a mostrarte lo que alega Beethoven Villamar referente al caso de Rochi, donde él deja claro de que Rochi ha dejado un vacío en el género y vemos que él lanza una polla, hay mimito que ustedes me van a ayudar a descifrar a quien le tira esa polla. Y también vengo a mostrarte, Mozart La Para anuncia su nuevo álbum y muestra el dictado de los artistas y las colaboraciones y los no y los títulos de los temas de su nuevo disco. Señores, le voy a explicar para que ustedes me entiendan. Miren qué está pasando. Vámonos con La Para. Mozart La Para. Mozart La Para, yo sé que no se encuentra en su mejor momento, pero es un tigre que tiene un gran legado, un repertorio y tiene un respeto tanto por los seguidores como por los artistas. Mozart no para de trabajar y hemos visto que Mozart ha tratado, luego de los dos últimos años para acá, primeramente el último año para acá en 2021, hacer como un crossover en su música. Hemos visto a Mozart haciendo Dembow y hemos visto a Mozart haciendo unos temas con contenido más picante. O sea, ya él no está tan canky como muchos dicen. ¿Qué pasa? Otro factor que tiene Mozart es que ya Mozart no está con Ron Nation. Ustedes saben que cuando un artista dominicano está bajo un sello así internacional, hay limitaciones a la hora de difundir la música y a la hora de hacer colaboración y hacer un número de cosas. O sea, no es lo mismo como que tú estés solo. Ya eso se venció y vemos que Mozart la para pues está preparando la artillería de lo que él lanzara. Déjame ir buscándolo aquí, que se me pasó ahí. Entonces, ¿qué pasa? Mozart ha estado anunciando que viene con un nuevo álbum, señores. Un nuevo álbum que viene en ese álbum con colaboraciones internacionales y vemos que recientemente pues Mozart la para deja saber cuáles son los artistas que él va a colaborar, que vienen colaboraciones que ya él tiene lista en este álbum y todos los detalles referentes a los temas y los títulos. Vemos que acá el tema, el disco cuenta con 15 temas. 15 temas. Vemos que en la posición número 1, el tema Yo soy la para, Hermosa es la para. En la posición, en el tema número 2, se titula Mi Locke en colaboración de gente de zona. El tema número 3, se titula La Sombra, es del solo. El número 4, Medicina, que es del solo. El número 5, se titula Ponte Bacana, Fitur y Damian Marlin, el hijo de Bob Marlin, una leyenda. El tema número 6, Leyenda Viva del Solo. El número 7, Tu Kutum, es una colaboración con Nicky Yang. El tema número 8, dice Ahí va la loca, en colaboración de Bullying 47. El tema número 9, se titula Tela Piso, en colaboración de un psicólogo en libro. El tema número 10, se titula La Playa, es un tema del solo. El tema número 11, se titula Igual que yo, en colaboración de Chico Castillo, el Yisi. El tema número 12, se titula Sueño, Fitur y Guayná, y Don Miguelo. El tema número 13, se titula El Diamante, que es del sol. El 14, se titula Hasta el Fondo. Y el número 15, se titula El Comienzo. Cuando él publicó esto, él le puso el calcium, le dijo, el verdadero corre, corre. Si usted se pone a analizar un álbum que tiene diversidad, yo me atrevo a vaticinar en los temas que, según mi punto de vista, pueden ser más éxito, más rápido de estos temas. Por ejemplo, en el tono de las colaboraciones, el tema con Bullying 47, Ahí va la loca. Ese tema se va a pegar en la calle, ese tema va a ser un éxito. Ahí va la loca. O sea, nada más con el título, ustedes entenderán con el concepto que viene. Vamos a hablar para que un tigre que nade en todas las aguas y Bullying 47, que ustedes saben que es un tigre que muestra el garabía y que le gusta el barrio. Me imagino que este va a ser un tema, no sé si es un homenaje al lápiz, pero recuerda que el lápiz tiene un tema viejo, Ahí va la loca, que se llama así, mi mito, Ahí va la loca. Hay que ver si es el mismo concepto o si es un concepto nuevo con la palabra de Ahí va la loca. Otro de los temas que yo puedo decir que va a dar duro es el tema como psicólogo del libro y el tema con Guaynay y Don Miguel. Eso es lo que yo creo. Ustedes saben que Nicky Young, una jerarquía, pero no se encuentra en su mejor momento en este tiempo, al igual que gente de Zora, ni dame a Marlin. Pero es otro tema. A nivel internacional, yo sé que tendrá mejor repercusión que todos los temas de Ahí, por la talla de los artistas, que son artistas que aunque no se encuentren en el top five, de que los más pegados tienen una trayectoria, un legado, que eso es increíble y solamente colaborar con ellos es un logro para cualquier artista. Así que de mi parte, desearle todas las bendiciones del mundo. Amos a la para en este álbum, en este prácticamente relanzamiento de su carrera, ya fuera del sello Ronection. Me imagino que está bajo su tutela. Toda suerte del mundo, paramos a la para y que este álbum sea todo un éxito. Mientras tanto, usted que está viendo este video, déjeme saber su opinión referente a esto del álbum de Mozart. Aquí debajo de la caja de los comentarios, cuál de esas colaboraciones crees tú que sean mayor éxito. ¿Qué esperas tú de este tema de Mozart? ¿Apoyarás a Mozart? ¿Comprarás su álbum? Todos esos detalles, déjamelo saber aquí debajo, en la caja de los comentarios. Vámonos ahora con el otro caso. El Tobin Villamán, la leyenda. Ahí sí. La leyenda del Tobin Villamán. Todo el mundo sabemos de que Villamán es una leyenda en esto. Incluso, yo sé que muchos conocen la historia de la música de lápiz para acá. Pero lo que muchos no saben es que Villamán, perdón, lápiz subió tirándola a Villamán. Antes de lápiz pegase, para quien no sabe, era lo correcto que comandaban el rap. Lo correcto. Y entre lo correcto estaba Beethoven Villamán, que mantuvo una guerra con lápiz conciente. Luego ellos se hicieron pana. Ahora, en fin, ustedes saben que el tipo es una leyenda, aunque musicalmente no se encuentre, es su mejor momento. ¿Qué pasa? Beethoven Villamán tampoco llevaba una buena relación con Roche RD. Ustedes recuerdan que los inicios de Roche, cuando Roche chipió con el Fotel, también chipió con Beethoven Villamán. Roche chipió, déjame ver, con Villamán, con énfasis, con el Fotel, ahí mismo con Mandrake. Pero ellos chipiaron y se quedaron en las redes. Pero también sabemos el respeto luego de eso, que se mostraron ambos. Y se venía que era una colaboración entre ellos, pero no sé qué pasó con esa colaboración. Entonces, Beethoven Villamán, un tigre que está atento a lo que está pasando en el movimiento. Y vemos que él publicó, pues, una foto de Roche RD y lo acompañó del siguiente encabezado, que dice lo siguiente. El vacío que dejó el vencedor hace que salgan los pilares a decir que ellos sí, que sí. Ah, oigan, el vacío que dejó el vencedor, poca palabra, Villamán, porque él está hablando en parábolas. Villamán dice, Roche es un vencedor. Y lo que está pasando con él dejó un vacío, el vacío que dejó el vencedor. ¿Por qué le dicen al vencedor? Porque ustedes saben que Roche ha estado en mucha batalla con muchos tigres. Y mucho, mucho, muchas veces han aportado muchísimo a que Roche no duraría mucho, pero gracias a Dios Roche ha demostrado todo lo contrario. Y por eso yo me imagino que Villamán le dice el vencedor a Roche RD cuando dice hace que salgan los pilares a decir que ellos sí, que sí. O sea, hace que salgan los pilares. Hacen que salgan los pilares a decir que ellos sí. Ahí yo me quedé un incógnita. Porque, primero, no creo que sea para el alfa. El alfa es un pilar, hay que decirlo como son. Porque Villamán y el alfa tienen una buena relación. No creo que Villamán se atrevería a tirarle al alfa por el respeto que el alfa le ha mostrado al alfa. Ustedes vienen a con el alfa incluso lo metió en su árbol anterior antes de este que tiró. Yo descarto que sea para el alfa. Cuando pensamos en pilares, pensamos un vaquerón, un lápiz, un tóxico y un joa. Pilares, los inicios, las cuatro columnas del rato dominicano. Me quedó un incógnita si esto es para lápiz, porque yo entiendo de que hace mucho que Villamán y lápiz pues dejaron sus indiferencias y hace tiempo que han mostrado el respeto que ambos se tienen. Tóxico, ustedes saben que Tóxico es lo que está en su trabajo, no está en música, o está retirado y vaquerón sigue esforzando el bingo. Yo me quedo un incógnita aquí. ¿A quién es que Villamán se refiere? Cuando dice hacen que salgan de que los pilares a decir que sí, que sí. ¿A quién se está refiriendo Villamán? ¿A qué pilar se refiere? Yo me quedo un incógnita. Pero voy a estar leyendo los comentarios de ustedes aquí en la caja de los comentarios. Por eso quiero tú que estás viendo este video que me des tu opinión, si tú entendiste para quién va dirigido este mensaje de Villamán. ¿Para qué pilar o cuáles pilares? ¿A qué se refiere Villamán con esto? Pues déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios. Y también te recuerdo que no te vayas de aquí sin suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y sobre todo, que nunca se me olvide que Dios te bendiga en grande.